¡Suscríbete al canal! Pescuezo por fuera, el número 6, Wolite, los últimos 550, por fuera el 4, Rimcalat, el pescuezo de ventaja, la sigue el número 2, Guerrero Black, a dos cuerpos el 8, la fiestera un cuerpo y cuarto, por fuera el 6, Wolite, comienzan a volcar el codo, las de la tercera ya están en la recta final, el 4, Rimcalat, tres cuartos de cuerpo, la sigue adentro el número 2, Guerrero Black, por fuera corre el número 8, la fiestera los últimos 150 metros, adentro el 4, Rimcalat, tres cuartos de cuerpo, la sigue el número 8, la fiestera los últimos 50 metros, el 4, Rimcalat, medio cuerpo ganó la tercera, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!